Y entonces que parientes, se va a hacer para este fin de año la carnita asada con cheves, corridos, alterados, tumbados y primas Fierro, 45 grados y un chingo de cerveza, ahora ya vamos a tomarnos unos shots Hola chicos, soy Pokénix, les tengo un pequeño mensaje, muchas, muchísimas gracias por habernos seguido este año Les deseo un feliz y un próspero año nuevo, que el siguiente vamos con todo, aunque la primera mitad del año tal vez esté un poco inactivo por cuestiones académicas Ya que se me viene el semestre más complicado de ingeniería, pero bueno Les tengo una propuesta, que si para el final de 2022 llegamos a los 100 mil suscriptores Les prometo la secuela del delicioso accidente de Ash y Dawn Que la verdad, no lo tenía pensado hacer Pero esta vez, esta vez si habrán las dos versiones Una será la secuela tal cual en el universo del Ash Kochador Y la otra va a ser en el universo donde Koharu y Ash son pareja ¿Cuál será la reacción de Koharu al enterarse que Ash tendría una Bendy con Dawn? Les invito a seguirme en la página de Facebook que ahora si va a estar activa Ahí va a haber contenido nuevo Ahí subiremos tal vez el contenido que por X o Y razón nos salió a la luz o nos los tumbaron Así como adelantos de futuros proyectos independientes al canal Mucho, muchísimo contenido nuevo para el siguiente año Muchas, muchísimas gracias Nos vemos en la próxima